Vete que no quiero verte suerte que ya tengo otra en mi mente Me voy a pegar tu siente lo que es vivir la soledad Vete que no quiero verte suerte que ya tengo otra en mi mente Me voy a pegar tu siente lo que es vivir la soledad No es que no te quiera quiero que hagas lo que quieras Si quieres te quedas pero sola te dejo No es que no te quiera la verdad yo si te quiero quiero verte para siempre pero de lejos ¿Qué inventas? ¿Qué estás contenta? Si yo lo último que busco en una vieja es que me mienta Falsa, mentirosa, yo pensando que eras perfecta y resulto ser otra cosa No más de tu celo, tu escándalo y tu drama No más que con quien voy a salir y quien llamo No más que me busques por el cuento de la fama No más que tienes tú mejor que tu hermana No más de creer cada una de tus mentiras No más se me vuelen las cabezas de la ira No más me cansé de que me amarguen la vida No más y ya tengo como a 20 en la mira Vete que no quiero verte suerte que ya tengo otra en mi mente Me voy a vengar, tú siente lo que es vivir la soledad Vete que no quiero verte suerte que ya tengo otra en mi mente Me voy a vengar, tú siente lo que es vivir la soledad Y es que tú eres mala, no te sirve nada Las heridas sanas y ya tú me resbalas Cuando estábamos los dos todos los reprochabas Y hoy que no estoy a tu lado hasta mis peleas extrañas Y ahora te quedas sola, lora por romper mi corazón Cambio la situación Dime quién llora ahora y pero por favor Señores y señoras les presento a la traidora No más de tu celo, tu escándalo y tu drama No más que con quien voy a salir y quien llamo No más que me busques por el cuento de la fama No más que tienes tú mejor que tu hermana No más de creer cada una de tus mentiras No más se me vuelen las cabezas de la ira No más me cansé de que me amarguen la vida No más y ya tengo como a veinte en la mira ¿Está claro mao? Te lo repito Vete que no quiero verte suerte que ya tengo otra en mi mente Me voy a vengar, tú siente lo que es vivir la soledad Vete que no quiero verte suerte que ya tengo otra en mi mente Me voy a vengar, tú siente lo que es vivir la soledad